qué tal soy carlitos galván también conocido como erin mil y en este pequeño vídeo de un granito de ciencia vamos a ver la diferencia básica al menos o en de una manera entendible de lo que es un core i3, i5 o i7 bien remontándonos un poquito a la historia nos vamos a dar cuenta que hace bastantes años era suficiente ver la cantidad de megahertz que tenía un equipo para nosotros poder decidir y decir bueno este equipo es mejor y por lo tanto tiene más megahertz y pues obviamente me va a salir un poco más caro sin embargo ahora este con el surgimiento de nuevas características como la memoria caché e incluso el número de memorias que tienen los procesadores el procesamiento de vídeo que tiene integrado cada uno de los procesadores bueno pues nos topamos con diferentes características que hacen variar mucho el precio de los procesadores por ejemplo en estos días tú puedes ir y encontrar no sé una laptop o un equipo de escritorio que tú quieras que trae un procesador i3 a 3.000 hertz y te vas a encontrar uno que trae un i5 a 2.5 y sin embargo el i5 va a ser más caro y te preguntarás por qué si tiene menor cantidad de megahertz el i5 bueno ahí es donde entra la explicación de todas estas características que ahora le dan mayor valor a un procesador donde ya no necesariamente la cantidad de megahertz es la característica más importante en estos días haciendo una reseña obviamente de los procesadores de intel bueno pues intel nos ofrece lo que es el i3 el i5 y el i7 y las diferencias son básicas pero bastante importantes dentro de las primeras opciones encontramos lo que es el i3 que obviamente es el procesador más económico que nos ofrece intel el procesador i3 incluye nada más dos núcleos y tú podrás decirme bueno yo entrado en un i3 y he visto la cantidad de núcleos y me aparecen cuatro sí pero solamente dos de ellos son físicos y los otros son virtualizados esto quiere decir que usa la tecnología ht y no quiere decir que sea malo sin embargo si tú pones un procesador de cuatro núcleos reales contra un procesador i3 que te simula dos bueno pues el procesador de cuatro núcleos va a ser real pero entonces qué utilidad tiene que tenga cuatro de ellos dos simulados bueno el hecho de que simule dos lo hace un buen procesador para hacer multitareas que es lo que nos ofrecen los sistemas operativos actuales como el sistema operativo windows o en los sistemas operativos basados en linux bueno y qué tareas puedes realizar con un i3 bueno pues yo te lo recomiendo solamente para tareas de oficina para tareas de internet obviamente todas las tus redes sociales pequeños juegos incluso juegos un poco más complejos sin duda van a correr aunque no con la mayor cantidad de detalles pero bueno hablamos de que el i3 es el procesador de menor costo la segunda opción que nos ofrece intel es el core i5 el core i5 ya incluye de dos a cuatro núcleos reales estos ya no son simulados lo cual permite un procesamiento mucho más pesado además incluye más memoria caché que es una memoria interna que se usa para intercambio de datos de manera rápida también incluye ya la tecnología turbo boost la tecnología turbo boost nos ayuda a aumentar la velocidad de estos núcleos de manera automática lo cual es que nos va a permitir que si algún programa requiere mayor cantidad de procesamiento bueno pues en ese momento lo va a obtener y yo para qué te recomiendo que utilices un i5 bueno si a ti te gusta jugar con mayor cantidad de detalle pues sin duda es una buena opción además de todas las opciones que hace el i3 cosas de oficina redes sociales e incluso un poco ya de procesamiento un poco más pesado esto es vídeo o experimentación y finalmente la última opción que nos ofrece intel el core i7 es uno de los procesadores más caros que va hasta los 800 o un poco más de dólares por cada uno de estos procesadores que sin embargo yo te puedo decir valen la pena porque yo utilizo uno son procesadores que van desde los dos núcleos hasta los ocho núcleos reales tienen muchísimo más memoria caché tienen la capacidad de controlar mucha más memoria ram que cualquiera de los otros dos tienen un consumo eléctrico variable eso quiere decir que dependiendo de la cantidad de tareas que tú le estés exigiendo pues es lo que va a consumir y eso lo que provoca es que sea completamente silencioso si tú estás corriendo el sistema nada más el sistema operativo prácticamente no hace ruido salvo que lo pongas a ser procesamiento muy pesado además de estos procesadores ya tienen de manera integrada un procesamiento gráfico muy bueno si tú quieres juegos prácticamente lo puedes subir al tope a los detalles dependiendo del juego obviamente pero puede subir al tope los detalles y lo va a procesar sin ningún problema y obviamente qué es lo que puedes hacer bueno pues puedes hacer todo lo que ya dijimos de los procesadores i5 e i3 y además yo le agregaría que puedes hacer un procesamiento mucho más extenso mucho más pesado procesamiento de datos de big data procesamiento de datos en cuestión a vídeo procesamiento en cuanto a la experimentación científica que en particular es algo que yo hago y el procesador te va a dar el mejor rendimiento que puedas esperar así que espero que con esta pequeña y breve explicación si tú tienes que tomar la decisión de comprar un i3 un i5 o un i7 dependiendo de tu presupuesto viendo exactamente qué es lo que quieres hacer pues te des una idea con este vídeo y ahora puedas tomar la decisión y como siempre si te gustó el vídeo te recomiendo que te suscribas al canal que es su canal lo estamos haciendo crecer y vamos a tener este tipo de cápsulas una o dos veces por semana explicando algún tema que esté de moda o que yo crea que se requiere alguna explicación de manera muy sencilla para que todos lo podamos entender así que los veo en el siguiente vídeo i